¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es para proteger el pelo? Sete. Ahí vas. ¿Dónde está el gran hijo? Es tan hermoso. Ahí. Ok, vas con el padre. No me acuerdo. A mí sí, en la nieve. Bueno, cuando caía nieve hace mucho, cuando estaba chiquita, en Texas cuando caía nieve, mi papá nos sacaba afuera y en la canasta de ropa nos jalaba por toda la nieve. Está bien divertido. Pero ya ni ha caído nieve. Y es lo que más quiero. A veces se pone bien frío afuera que dices, ah, este año sí va a nevar y ni cae nieve o cae nieve, pero bien poquita que se derrite. Fue la nieve. ¿Qué? ¿Qué? En mi pueblo no había nieve, había lodo. ¡Cállate! Y te jalaban por el lodo. En el lodo y en la tierra y todos bañábamos así. No es cierto. ¡Cállate! No es cierto. Yo sí quiero que caiga nieve este año, Ricky. No va a caer. ¿El año pasado cayó? No, ¿verdad? No. 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 ¿Quieres ir? Sí? ¿Estás listo? 1,2,3 3. No. Miren amigos Este es el vaso que Grayson está usando Ahorita para dejar la chiche Está usando este vasito Y teníamos otro vasito Teníamos ¿Oye lo tiramos? El que era de este Mira, este también lo usaba, ¿verdad? Ah, sí lo usaba, pero es que Oh ¿Estás bien? ¿Estás bien? Soy el guamazo, ¿verdad? Bueno, este vasito lo usaba Antes, no antes Sino durante Halloween Usó este Estos vasitos normalmente Normalmente los tiramos de volada Porque aquí se hace Se hace mugre en el popote Sí, se hace bien feo Es más, tíralo, ¿por qué lo usa? Déjalo, está limpio ¿No está feo? Bueno, y está usando este vasito, amigos Este es el vasito que está usando Grayson, para los que preguntan Con esta tapa, pero No sé, no le gusta mucho Sí toma un ratito esta tapa Pero luego ya no lo quiere Le gusta más el popote Porque le gusta ver lo que está tomando Sí, es que las niñas Cuando Lesslie les da chocomil También Las niñas la hacen así Y Grayson le gusta hacerle así Con todo ¿Qué pasó? ¿Te vas a beber? Que no se va a caer, ¿eh? Bueno, amigos Este, el día de hoy El día de hoy Les voy a enseñar Cómo hacer Este, espagueti Espagueti Frito Así se dice Lesslie Nadie quiere comer eso No comen eso A mí me gusta Es que es bien raro Miren Yo me acuerdo la primera vez Que me enseñó Cómo comía eso Y dije ¿Qué? Eso es bien raro A mí me gusta ¿Sí no soy? Sí ¿No soy mucho de la tele? No creo Yo no la voy a hacerse acá Este espagueti Mi papá Así se lo come Es como un snack Ajá No es espagueti ¿Sí es espagueti? Sí No Es Fideu, fideu, perdón Es vermicelli No, es fideu Fideu frito Ajá Ok Hay personas que hacen esto, Lesslie No soy el único No, tú eres el único Mi papá lo agarró Tú y tu papá Sí Mira Este espagueti o fideu Es fácil de hacer Esto lo pueden usar como un snack Como chips Ajá Para eso hay un chip Sí Es fácil, miren Nada más Tengan cuidado cuando coman esto Porque se lo pueden encajar En los dientes, en las muelas Duele bien feo Eso sí Se van a tapar Oh, porque es pura masa Ajá Ok, amigos, miren Esto es fácil de hacer Esto nada más necesitan pues un sartén Ajá Sartén Este es aceite Aceite, sí Es un sartén Sartén Ah, ¿por qué dice sartén, Ricky? Un sartén Busca sartén en Google y no te va a salir un sartén Sartén, yo digo sartén Uy, es sartén Claro, sartén Ahí está Y luego Ponlo más caliente para que se acabe de calentar bien Acuérdense, esto nos va a hacer que se tape Ajá Porque es pura masa Ajá O sea, no lo digestiones No comen, no coman esto Ricky nada más lo está enseñando que él se lo come Eso es para los que quieren intentar a qué saben ¿Quieren probar a ver qué sabe un fideo quemado? Mmm, mmm 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 Miren Si mucha gente empieza a hacer Empieza a hacer esto por el video que estoy haciendo ahorita Ajá Acuérdense que yo lo inventé Sí Muy pronto va a estar en la Michoacán No, Ricky, no digas eso Cállate 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 Yo no lo hice Mi papá Ah, Ricky No Ok A ver, ¿ya está caliente? Ok, ya está caliente Ya no sé si le puse mucho aceite Creo que sí le puse bastante aceite Sí A ver, ya nada más le echan el El fideo El fideo Echan el de poquito, así, miren Y esto lo van a seguir moviendo Porque Ay, güey ¿Por qué te asustaste así? Se va a hacer Se va a quemar Ajá Lo tienen que seguir moviendo Porque si no se va a pegar al Sartén 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 Ay, güey Míralo Están vivos O sea, los Es cierto No, así que no Que lo hagan sus papás Si son niños, no lo hagan Ajá Se quema Se quema Miren, amigos Ya ve cómo se está Cómo se está haciendo así como medio quemadito Significa que ya mero está listo Todo tiene que estar así Como Ay, güey, está saltando Lesslie, este pedo Todo tiene que estar así Como doradito Porque si se mira todavía blancoso Significa que todavía no está Si no van a Hay cuenta que están comiendo Esto así Así nada más abriendo la bolsa Y a secas así Tiene que estar así como No, pero sabe más rico así Doradito Ese es el chiste O sea, de que lo dores Ajá Miren, nada más Tienen que seguir Oh, se salta Lesslie No es cierto ¿Esto es qué? Mira Tú no te estás aventando con la cuchara Ahorita va a saltar uno Era, chécate Era Yo no Conte que yo no lo tomo bien Era No, yo no lo tomo bien Era Ahorita va a saltar uno Ahorita va a saltar uno Tres horas después No Tú con la cuchara No estás haciendo que brinques No Ahorita Mira, mira, mira Ahorita Nada brincó Luis, no viste Salto Este de aquí Este de aquí Ese no es cierto Ese era El No me creas Ya se está quemando No, así lo tienes que hacer Mira Mira, ves cómo salto Ese de allá No, es cierto O sea, me estás diciendo mentiroso Sí Bueno Nada más lo siguen moviendo así Agarra un poco de las esquinas, ¿no? Se están pegando a la esquina ¡Ay! Ya se está quemando Mírenlo Ya va a empezar Ok Mira nomás Que está así doradito, así Miren Así tiene que estar Así tiene que estar Dorado Doradito No tan quemado tampoco Si no les va a saber feo Ok Ya cuando miren que todo está así medio doradito Lo sacan rápido Rápido, rápido, rápido Lo sacan Si ustedes quieren hacer más Pues hacen más Nosotros nada más vamos a hacer poquito Para que Porque Ricky es el único Que se lo va a comer ¿Eh? No, es que esto te tapa, Lely Ricky me hacía que yo comiera esto antes Esto te tapa Cuando yo tenía como unos 15 años ¿Qué no? Estaba bien lento Y yo también había Ok Miren como se oye ¡Oh, Lesslie! Mira Es el aceite O sea lo caliente del Bueno Cuidado amigos Porque está bien caliente Niños No hagan esto en casa Solamente los papás Y las mamás Esto es para los niños Que me están viendo Bueno Luego lo que hago yo Después de esto es Lo voy a ¡Oh! Está caliente, Lely ¿Ya cómo como? No, no se puede Tienes que quitar todo el O sea Yo le quito todo el aceitito Que sobró Así lo voy a dejar Y ahora más espérense Que 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 se enfríe poquito Miren Está bien caliente No Hay que esperarnos A que se enfríe poquito Y ahorita les enseño ¿Cómo se lo comen? ¿Cómo me lo como yo? Ok Ok Amigos Este Pues ya pasó Como dos minutitos Lo dejé que se Que se enfriara Se mira Se mira Medio quemadío ¿Qué? No Se mira como Pues como sopa de fideos Se mira como No Cuando lo miras así de lejos Se mira como Maggots ¿A que no? ¿A que sí? Eres bien mamón Ok Estos Si ustedes no lo quieren hacer No lo hagan No los estoy obligando Pero Oigan Oigan como se oye Cuando se lo come Ricky Esto sabe a chips Ok Miren Así me los como yo Nada más dejar que se fríe poquito No, está caliente Ya me comí uno No hay cepillito de cucharón No hay cucharón Amigos Sabe Riquísimo Si ustedes les gusta Frituras Así como Cosas fritas Cosas fritas Y todo Les recomiendo esto Dejen que Así de No tan quemado Y hay como Se mira como medio dorado Hay unos que se miren como negro Bueno Hay unos que otros así Ajá Pero Es que a Ricky Si pudiera Se hubiera comido El charcol ¿O como se llama? ¿Carbón? Carbón Ajá Miren Esa es Cuidado cuando se lo comen Porque se lo pueden encajar Ajá Pero No manzo Pero la verdad Se lo recomiendo Si a ustedes les gustan cosas así como les dije Frituras Se los recomiendo amigos, sabe Riquísimo, eso me lo enseñó mi papá ¿Y quién se lo enseñó? No sé Pero mi papá me enseñó esto y desde que me lo enseñó ¡Épale! ¿Qué? Eres bien mal pensada No, yo ni me estaba viendo Hasta que tú te empezaste a reír Eres bien, lee la biblia hoy tres veces Desde que me enseñó mi papá Cómo hacer esto La mera neta, me gustó No lo hago seguido, pero lo hago Cada año Cada año, cuando se me antoje Pero pues ahí está amigos Si ustedes quieren intentar esto en casa Inténtenlo, acuérdense Es poquito aceite Y sopita de fideo Bien poquito Y síganlo, ¿cómo se dice Lesslie? Síganlo batiendo Para que no se les queme Pero saquenlo rápido Porque aunque los ángeles todavía se siguen quemando Sí, todavía se sigue quemando por lo caliente O sea, el aceite Cuando le hice así ¿No vieron cómo se veía como? Era porque todavía estaba cocinándose Pero sí amigos Nada más es así Síganle moviendo Y pues al gusto de ustedes Si a ustedes les gusta muy quemado O así como yo Perfecto Pero inténtelo en casita amigos Díganme qué Qué opinan O sea, cómo les quedó Si les gustó o no les gustó O si tienen otras recetas O si tienen otras recetas Que O sea En el arroz también haces así Lo quemas primero Y luego le echas agua O eso no sé Yo nada más estoy haciendo una Un ¿Cómo se dice? Una Una Un snack Como para ver Un experimento No, un snack como para ver el juego O estás aburrido O estás afuerita Haciendo carne No, no No van a hacer eso O sea, algo les dio un pasatiempo Para que estés Un snack Para que estés así Más guzgando No es comida porque no te llena No, no te llena Te tapa Ajá Bueno amigos Inténtenlo en casita Y díganme Cómo les quedó Y si tienen más cositas Que quieren que haga Díganmelo también abajo No, díganlos abajo Porque La otra vez nos dijeron De los pepinos Esos pepinos locos Sí Están bien ricos Están bien ricos Hace mucho hicimos Si no han visto ese video No sé si se los voy a poner abajo Pero Pero ahí búsquenlo Ahí está ¿Verdad? Bueno amigos Espero que les haya gustado este video Denle un like Y nos vemos mañana Bye